Buenas noches a todos. Realmente hago este video porque me siento indignado como colombiano. Me siento decepcionado de este gobierno, de este país, de sus comerciantes, de las grandes superficies, de FENALCO, en fin, del comercio. Es indignante saber cómo aportes del día sin IVA aumentan los precios en un 19%. Es mi caso, iba a comprar un Nevecon, el cual el día de ayer, 15 de junio de 2020, valía 2.470.000 pesos. Hoy voy a ver el mismo Nevecon, Horacev, y en Alcosto, y en Catronis, y vale 3.050.000 pesos. El 19% exacto. O sea, es indignante cómo nos dejamos tumbar y robar y vamos a seguir y vamos a salir a comprar ese día. Yo creo que es el momento de darle la espalda a los comerciantes y que se quiebren y que se vayan para su madre. Porque esto es indignante. O sea, es ofensivo contra nosotros, contra los colombianos de bien. Creo que somos personas que merecemos respeto. Y ese payaso de presidente que no es capaz ni siquiera de dar la cara, de parar eso, frenarlo, ese abuso. O sea, el 19% ¿para quién va a ser? Para estas malas personas. Estas personas que se aprovechan de nosotros. Y ustedes han visto cómo han aumentado los precios. O sea, lo digo con razón de causa. Lo digo porque a mí me pasó. Supuestamente iba a aprovechar ese día para cambiar mi nevera. Y me llevo esta sorpresa. O sea, no es ninguna farsa, no es ningún fe. O sea, el presidente FENALCO es un tonto. Es un bobo. Que cree que es que los colombianos somos huevones o aguevados. O sea, no se deje engañar, señor colombiano. Ese día usted no compre nada. Que se quiebren estos perros. Por descarados, por atrevidos. ¿Cuál economía? Hace dos o tres meses nos lloraban. Y hoy nos van a dar en la cabeza y nos van a tumbar. Hagámonos respetar. No compremos el 19 de junio. Ni los días sin IVA. Que nos respeten.